¿Cómo están amigos? Buenos días, aquí en una mañana respirando aire puro, aquí en el mar, vamos a saludar al pastor Carlitos por la vida de Ibar, el deshuesado, para que Dios le dé sus piernas, para que Dios se compadezca de él, le cubra con su manto, Ibar, para que haga cosas buenas, por favor, cúbrele Señor con su manto, ora por él, oremos por él, alabanza a Ibar, por favor, Ibar, cuídate, por favor, Dios te va a proteger, Dios te va a poner el santísimo, sagrado corazón de Jesús, para que ore, para que te pongas bien, Ibar, para que de tus piernitas, para que ya no te consumas droga, para que no hagas maldades, Ibar, Ibar, el deshuesado, hay que orar por él, Señor, por favor, hay que orar por él, Señor, para que no se drogue, y también está con coronavirus, me están contando, así que, sándalo del coronavirus, Ibar, el deshuesado, por favor, Ibar, el deshuesado, comete cosas buenas, Señor, cúbrelo con tu manto, alabanza, Señor, alabanza para él, Señor, Ibar, por favor, me han hackeado mis correos todos, miren el mar, respirando el aire puro, para que Ibar respire este aire, Señor, le saluda al pastor Carlitos Ibar, por favor, Señor, cuídalo, protégelo, para que no siga haciendo maldades, para que no se tome la sangre de los demás, cuídalo, por favor, Ibar, el deshuesado, dale su pierna para que sea un hombre bueno, así que, oremos por la vida de Ibar, el deshuesado, no se olviden de mandar su feo, por favor, amén, correo, por favor, electrónico, los espero, para orar por la vida de quien quieren que ore, el pastor Carlitos los saluda, desde el callao, Señor, por favor, Ibar, cuídalo con tu manto, por favor, Señor, alabanza para Ibar, el deshuesado, que se vuelva bueno, que le crezcan sus piernas, que lleguen con su madroga, y sándalo el coronavirus, por favor, sánalo.